El Distrito Federal El Distrito Federal El Distrito Federal Allá por la Guerrero La Vica y Peralvillo El Zócalo y Tepito También la Lagunilla Reforma y Plata y Loco El Ángel y Surgenite Allá por la Rameda También por bellas artes Y al saco malo a caballo Música Música Y vas a dejarlas a todas contentas Y aquí esta mente con la fórmula Y vas a dejarlas a todas sonriendo Vamos al Costa Azul El Costa Azul en acción esta tarde José Luis Herrera Saludos Cuando tienes una carita de ángel Muñeca preciosa Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa En tus cabellos tiene mi cielo Un montón de rosas Pero con el rumor de tu risa Eres una diosa Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte muñequita Por eso es que yo te canto Y te beso en la boquita Me gusta besarte toda Y decirte mamacita Vamos a zapatearle No le hace que se acaben las botas Arriba a Matamoros La mamacita Yipa Música 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 Saludos para mi hijo, muy grande Ay, mujer, cuánto la quiero Es un cariño, es mi obsesión Esa mujer, llegó a vivirla Como una estrella Música Música Tu boca, tu boca Marcó mi destino Sus textos, sus textos No quedo en el alma Música Vamos ahí, Oscar No te sientes orgullosa y presumida Como sabes que te quiero Música Yo también haré lo mismo Vida mía cuando te quede De querer irte Cuando trato de atenderte Con cariño y con amor Me das tu espalda Yo no sé que estás tratando Lo que pasa Lo que siento de querer Música Como antes más que antes Yo quiero que me quieras Como antes tus caricias Tus besos, tus abrazos Como antes más que antes Yo te quiero y darías Música Música Yo no sé cómo puedes jugar con mis cariños Yo no sé cómo puedes jugar con mis anhelos Y mi pena mortal es amarte como un necio Música Yo busco una novia Me quiero casar Ya tengo el billete Que voy a gastar Para estos tiempos Deben ser millones Para mí no es nada Son mis ilusiones La busco bonita Y con pretensiones Que quiera gastar Todos mis millones Música Cuando me preguntan Dónde está el billete Les digo en el banco Con mucha alegría Pero es que no saben Que confié mi suerte Ya tengo el billete De la lotería Ya siento en la boda Ya pienso en salir Ya quiero comprar Todo el equipaje De viaje de bodas Vamos a París Para hacer encargo Y ser muy feliz Para todos ellos Y ella Quiero hablar contigo Y decirte todas mis cosas Como una esposa Quiero que en un instante Perder la mente Como un amante Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Quiero que me comprendas Quiero decirte todo Y sin que dudes Contarte mis alegrías Mis quebrantos Quiero que me comprendas Que dejes mi llanto Me sufro tanto Quiero que seas para mí Mi amiga, mi esposa y mi amante Cuando mi cariño Llegue hasta tu puerta Déjalo pasar Déjalo pasar Vendale el consuelo De besar tu boca Una noche más Dime que me quieres Vuelveme a besar Y al calor de un beso Tus ojos traviesos Me verán llorar En los jardines de tu pensamiento Flores sin rosal Y allí te recuerdo De la noche que ella Quiere retornar Cuando mi cariño Te mande buscar Vuelveme a besar Vuelveme a besar Contigo Vuelveme a besar